Muy bien hermanos, una vez más Ah, Nintendo, ¿por qué haces esto? Algo que me molesta de Nintendo es Que no nos dan tiempo a nosotros que Apenas si podemos grabar Tiempo para poder establecer predicciones Ideas, pláticas Todo ese jazz, porque Estoy grabando el día 17 De agosto 17 del 08, para si quieres equivocarme en eso Y te hemos anunciado Un Indie World el día 18 Un día de diferencia para el anuncio Perfecto, no me malinterpretes Ya saben, yo soy fanático 100% de los indies Y de hecho tengo un par de predicciones para este evento Pero no me da tiempo de platicar mucho Solamente quiero dejar en claro Una cosa antes de llegar a mis predicciones Y mis deseos de este indirect Bueno, Indie World, por decirlo Y es que por lo general Cuando se acerca a un Indie World es porque posteriormente Si no me recuerdo, si me ponen a ir a ver ustedes Es porque después tenemos lo que es Un Direct General, lo que se alinearía Perfectamente con lo que predije la última vez Que hablé del tema, si un Direct Para los finales de Agosto Tal vez el 20 O tal vez del 20 al 25 Tengamos un evento grande realmente de Nintendo Y bueno Que va a aparecer ahí O que espero que aparezca ahí Es para otro tema El día de hoy vamos a platicar directamente De Indies como tal Porque Quieres o no Los Indies y los Sports han sido gran, gran, gran parte del éxito de Nintendo Switch Si Podemos jugar estos títulos en la computadora E inclusive en Steam Bueno, si no es lo mismo En Steam o en Playstation y Xbox Inclusive Xbox tiene su propia sección diseñada solamente para Indies Pero tener esos títulos on the go Es una gran, gran ventaja E inclusive ha habido un par de casos que han sido exclusivas de Nintendo Switch como tal Bien ¿Qué espero? Primero antes que nada Creo que el indie más esperado por muchos de nosotros Es el título de Six Sun La secuela de Hollow Knight El cual fue un hitazo Y si no los he jugado te lo recomiendo 110% Uno de los mejores Metroidvanias de todos los tiempos que he jugado Y sí Su secuela se ve increíblemente genial Silk Sun Puede que tenga por fin un anuncio de fecha Inclusive tal vez un demo Sería el mejor escenario que tuviera un demo para poder probar el juego No creo que haya mucho problema Porque mucha gente está ansiosa y hypeada por así decirlo de este título Otro título que puede llegar Y ese es uno que es más personal para mí Es un par de títulos de Super Giant Games Tenemos Transistor Tenemos Bastion Pero de su galería nos falta Pire Y nos falta el último título Hades Estos dos con facilidad pueden ser porteados a Nintendo Switch Y realmente serían compras seguras Yo tengo todos los títulos de Super Giant Games Soy fanático de esa empresa Y bueno, continuamos Otra cosa que también me llama mucho la atención de esto Es el último Indie World que tuvimos como tal Bueno, no, fueron dos atrás Tuvimos el gran anuncio de Cadence of Hyrule Y Cadence of Hyrule, quieras o no, fue un gran éxito Ya supimos inclusive que tiene una cantidad decente de DLC planeada para post-launch Que hasta ahorita ya salió nomás uno de los cuatro Si no me equivoco Y esto me llevó a pensar a mí ¿Qué tal si este es el inicio de una nueva oleada? Donde Nintendo permite a Indies que tengan gran, 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 gran esfuerzo Y gran, gran peso El trabajar con sus IPs Tal vez tengamos una siguiente entrega de Cadence of Hyrule Tal vez un spin-off en otro mundo Tal vez Cadence ahora va al mundo Este título de Silksong Se me olvidé la palabra Además de que el nuevo título es Shovel Knight Este de crossover No es crossover Este de trabajo compartido con otra empresa SteamWorld SteamWorld Shovel Knight Dig Perdón Shovel Knight Dig Suena bastante interesante Y bueno, ya he hecho para la sorpresa Mi última esperanza es que SteamWorld regrese Aunque lamentablemente la empresa está trabajando en otro título Y bueno, lamentablemente es un título Es una palabra ambigua Porque el otro título debe ser increíble Se ve genial Pero me encantaría que SteamWorld Dig O que SteamWorld Quest Tuviera algunas expansiones O inclusive tener un siguiente SteamWorld como tal Bien hermanos, ahí está Esto es rápido y sencillo No tuve mucho tiempo para poder grabar esto Y bueno, mucho tiempo para poderlo promocionar De seguro en el siguiente video vamos a hablar sobre Indie World como tal Y sobre lo que esperamos aparezca por fin En el siguiente Grand Direct de Nintendo Sin más que decir Muchas gracias por estar aquí conmigo Nos vemos la próxima Adiós